en este barrio viven gente pobre traeme una foto aquí la de esta jipeta ay mi Dios, por acá se tiran basura en todos los lados pero ven aquí es donde está la casa número 8 o por ven acá ¿a quién le pregunto por aquí? ah promesa señora, déjame preguntar a esa señora señora señora, tú me estás viendo mi cara de señora perdón señorita señorita sí ¿me puede hacer un favor? dígame, yo ando buscando la casa número 8 por aquí ¿y tú me estás viendo la cara de que yo vivo en barrio? no, de señorita, tú estoy viendo la cara yo a ti claro que no la tienes que ver de señorita pero este porte, este perfil que tú estás viendo esta ropa comprada en chile ¿tú crees que vive por aquí? no está viendo mis lentes Gucci Prada pero es un favor, le estoy pidiendo por favor, yo te estoy diciendo yo no pongo por aquí sigue averiguando ay Dios mío, puesta muertes de la delfina eh, su, es verdad que uno se encuentra con gente en la calle insoportable su ay, 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 yo no voy a botar esta basura y le voy a pintar para que ella vea que lo que es adiós vecina ¿y tú me estás llamando a mí? ¿a dónde tú tienes ese basurero? ¿basurero? ¿tú me has visto de eso no es mío? ¿o tú me estás comparando con esa basura? ve mi casa, y eso no es de eso no es mío eso es de vecino de ahí ¿tú ves eso? ¿un pica pollo lo quieres? llévatelo ay sabroso, ¿tú me estás viendo cara a mí de gente que acaba pica pollo? ay Dios mío ¿tú me estás viendo cara a la gente que no come pica pollo donde los chinos? ¿tú comes camarones? yo como camarones de ajillo mi amor casi mi mismo camarones a ajillo de los restaurantes ¿tú no estás en el deporte? camarones a la piedra esta ropa estos lentes ya, ya, sí mi chancleta por favor pero cuando sale infinito, te tienes que llevar pica pollo para que te llevan una funda de basura tienes que comer camarones camarones a la piedra que ella come fin ay pero yo creo que ésta tipa ya! pero si éstas a Lili la que te llevan conmigo Pssss LILI miren hola hola linda No nos saludemos, muchacha. ¿Y es que tú no te acuerdas de mí? Ah, no, linda. Sí, hombre, ¿y la que te daba contigo? Ay, Lila, tú es justo en el barrio, linda. Ay, Lili, pero tú sí has cambiado y qué. ¿Tú tenías piojos en el cuello? ¿Y qué has hecho con tus piojos? Ah, yo me lo quitaron, pero tú no puedes hacer así porque tú también tenías piojos. ¿Yo? Claro. Lili, tú es mi hija muy equivocada. Ay, tu tío, Lili, te conozco, Lili. No me conoces nada, mi amor. Tú sabes que tú le debajo junto de acá, porque mira cómo tú estás en la pastura. Donde tú el mundo tira lo que sea. Yo vivía para acá, no te acuerdas, que vivía para acá. Tú eres mi vecino, anda en carro, ahora anda en una bolsita porque no me gusta. Date de gasolina. Señores, esto hay que verlo para creerlo, porque vivía aquí en el barrio. Una casa fuerte de las mías. Andamos en la calle con los bolsillos. Oh, tienes que hacer esto por aquí. Sí. Y tú ahora, ¿para qué me llamo otra vez? No puedo pintearte, yo pinteé. Y si así fue, este eres yo goma, ¿para qué tú me estás pinteando? Ay, corazón, yo sé que tú tienes tu mérito. Pero como yo te, ahorita, te dije, es una dirección, no por una dirección. Yo quiero llevarte a otra dirección, te voy a brindar una cerveza para el colmadón. Ven acá, y tú me estás viendo acá a mí, de que a mí me ve que te lo ven, va. Lindo. A mí me gusta beber, Moe. ¿Tú tienes cuarto? ¿Moe? No se te ve. ¿Dónde está tu cuarto? Anda está el físico, el fuerte de hombre que tiene cuarto. Si tú no tienes para brindarme una mía, yo no le voy a ver, cariño. A mí no me gusta la cerveza. Pero, Moe, ¿y qué es eso, Moe? ¿Y qué es eso? Ay, pero tú bajaste de la lomba, hijo. Mi hijo, aponte de ese caballo. Me gusta cerveza, presidente, te voy a brindar. ¿Cómo me gusta la cerveza, cariño? A mí me gusta la Moe, entiéndelo, Moe, Moe. A por una carta real, yo te brindo un rombo. Y déjame el favor, muchacho. ¿Tú se estás volviendo loco, oye? Pero es un rombo. ¡Caita real! ¿Cómo estás viendo mi cara de que yo bebo a la carta real? Pero... Mírame el favor, ponte en tu puerta, dame el favor, oeste. Pues perdóname, perdóname. Oh, oh. Y además, ven, camina, para que me brinde un paio de cerveza. ¿Cerveza? Y no se lo diga a nadie. Pero, pero, ven acá. Calladito, no te me peguen. Pero no, 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 no. No, 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 no. El loco, ese que vaya a botar la basura que me voy a arrancar el pescocho. ¿Por qué antes viene? Y con los más finos y varios, chequea. Pues mi mano, dice mami que vaya a botar la basura. Yo ya llevo media hora, que como una... No, no, ve ahora que me voy a arrancar la cabeza, me mandó a buscarla. No, ya, yo llevo media hora. Ya explica mi amigo. ¿Está lista la basura, oíste? ¿Tú recoges basura? Claro. Ay, tía, a mí mira. No me hablo, tú no me conoces nunca a mi abiguito, por favor, tú te estás volviendo a loco. Es el movimiento, güey, 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 van acá. Y tú andabas con eso, de que a la guerra de Espina del barrio, de que esto, y lo que vive es una ratonera. Ella me dijo ahorita, de que ella come camarones, camarones a la piedra. Se va a preguntar para mí cuando vaya a botar la basura, yo estoy jugando en el Play 4. Yo me voy a dar cerveza con esa tipa. Pues esta bebé, ahí te la, pendejo. Dios mío, es que ella va así, va a estar trabajando en el ayuntamiento entonces. Dios mío, yo le voy a recoger la basura esa. Manita. Dime. Yo vi la amiga tuya. ¿Qué amiga? La amiga tuya. Pero dime el nombre, entonces como yo voy a saber. Déjame ver, es que yo creo, es que ya no me dio el nombre. La amiga tuya, manita. No, porque yo no se puede de la que tú me estás diciendo. Ah, espérate, la que te decía que tú no eras piojosa en la escuela. Ah, Lili. Sí. ¿Qué pasó con Lili? Dile que se llama ella. Sí. Ah, sí, esa misma. ¿Dónde vive ella? Yo no sé. Manita, pero esa es amiga tuya. Ah, pero es que ella es el buboño, no sé dónde ella vive. ¿Qué pasó? Nada, que yo quiero verla. ¿Para qué tú quieras venir? Para brindarle una cerveza. Bueno, entonces tú estás más ahí. ¿Por qué yo le brindle una cerveza? No, pero tú no te puedo fijar, Lili. Porque Lili es demasiado fina y tú sabes lo que tú haces. Que tú recoges basura y trabajas en el aislamiento. Lili se le queda demasiado fina a Lili. Ay, apunto por qué la mejor no va. ¿Cómo que no? Pues yo puedo dejar de trabajar en el aislamiento, recoger basura. ¿Qué te digo que no ya? Esa mujer no es para ti. ¿Cómo que se llama ella? Se me olvidó. Lili. Está bien. Ah, vaya, se fijó. Es de Lili. No, pues está fina. Es un hombre que está bajando en el aislamiento. No, pero Dios es medio padre. Si quieres ganarte un saludo en el próximo video, solo tienes que compartir este video y te mando un saludo en el segundo capítulo. Así que no te pierdas un saludo para el segundo capítulo. Es muy fácil. Solo tienes que compartir este video en tu WhatsApp o en Facebook. Ahora mismo. No te olvides, deja un comentario positivo y te mando un saludo en el capítulo 2. ¿Ya entendieron? Muchas gracias a todos los seguidores. Y por favor, si estás viendo este mensaje y te saludé a ti, dale, ahora mismo comparte el video y deja otro comentario y te saludo en el próximo video. Ahí canta el gallo, mi gente. Ya ustedes saben. El gallo dijo que sí. Así que ustedes también compartan el video. Nos vemos en la otra. Muchas gracias. Bye. Se cuidan. Bendiciones.